Diplomáticos y exdiplomáticos de carrera acusan que el servicio exterior mexicano está abandonado. Aseguran que cada vez hay menos recursos, que al cuerpo diplomático mexicano se le ignora y que las prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores y las mudanzas son deficientes. También recriminan que es más difícil ascender y ocupar las titularidades de las embajadas y consulados porque son utilizadas como premios y moneda de cambio por favores políticos. Lo anterior ha impactado en el trabajo y en el prestigio del servicio exterior mexicano. Hoy ya no es un espacio al cual se aspira dentro de la administración pública. El número de integrantes del servicio exterior mexicano que renuncia a la carrera diplomática ha crecido en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De cuatro renuncias en 2018, en 2019 se registraron siete renuncias. Esta cifra alcanzó su máximo en el 2021 con 16 renuncias. En total, en la actual administración han renunciado 36 integrantes del SEM. Cinco de ellos ya eran embajadores, el grado más alto que se pueda alcanzar en el escalafón. El número de licencias y de jubilaciones adelantadas solicitadas por diplomáticos también ha crecido en esta administración. Es un reflejo, es un termómetro muy objetivo del desaliento que impera en el servicio exterior mexicano de carrera. Está claro que hay una gran insatisfacción. El servicio exterior mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargado de representarlo en el extranjero, formado actualmente por 1.060 servidores públicos. Depende del Ejecutivo Federal y la encargada de su funcionamiento es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creado en 1822, el servicio exterior mexicano fue el primer esfuerzo del gobierno por profesionalizar el trabajo de sus funcionarios y crear un servicio civil de carrera. Desde el año 2000, los sueldos en el SEM no han tenido aumentos. Ahorita tenemos el mismo sueldo que alguien, dependiendo de nuestro rango, tuvo hace 21 años. En ciertos países y lugares, como ciudades, varios calificaríamos para ayuda o asistencia del gobierno por el nivel de ingreso. Otra queja de los diplomáticos de carrera es que las promociones para mejorar en el escalafón son escasas y cada vez más complicadas. Para poder ascender, es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores convoque a concursos de ascenso. Y esto lo ha hecho solo después de tres años y medio de estar en el presente gobierno. Cuando tú ves que estas oportunidades no solamente no las están presentes, sino las frena, pues esto crea un gran desaliento, una gran decepción. En este sexenio, la Secretaría de Relaciones Exteriores contrató un seguro de gastos mayores que no cubre el total de los procedimientos. Y el último seguro que nos estaban dando no cubría en totalidad de las enfermedades. Tenías que pagar un 15%. Un 15% de una operación te deja en quiebra. Una de las ayudas que reciben los diplomáticos mexicanos es cuando cambian de residencia al ser reubicados. Desde 2021, los integrantes del Servicio Exterior han tenido problemas con la empresa que la Cancillería contrató para llevar a cabo sus mudanzas de un país a otro. En redes sociales y de forma pública, cientos de integrantes del SEMA han denunciado que llevan hasta 10 meses sin recibir sus cosas, entre ellas muebles y automóviles. En realidad, nosotros firmamos y sabemos por un compromiso que es de inestabilidad. O sea, nos van a estar cambiando cada vez que se requiera por una u otra forma. Pero lo que yo creo que ya en este sexenio se ha acentuado mucho es que esa inestabilidad ha ido acompañada de un deterioro de las prestaciones que nos dan nosotros como Servicio Exterior. Los funcionarios que han renunciado a la carrera diplomática señalan que aunque los nombramientos de políticos para encabezar embajadas y consulados se han presentado desde hace décadas y en todos los sexenios, en este gobierno se utilizan como premios políticos. El desencanto no necesariamente venía de este sexenio, se agudizó. Las posibilidades de ascender en una carrera diplomática ya no tienen tanto que ver con el mérito ni con el trabajo que hagas, sino con el momento político en el que estés. Aprovechando las facultades que le otorga la ley, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha nombrado a personas sin experiencia en política exterior al frente de embajadas y consulados. Diversos nombramientos han provocado críticas porque benefician a personas con nula experiencia diplomática. En julio de 2020, López Obrador nombró a la periodista Isabel Arvide como cónsul en Estambul, Turquía. También lo hizo con el historiador Pedro Salmerón para la Embajada Mexicana en Panamá. Sin embargo, el gobierno panameño rechazó la propuesta. En su lugar, López Obrador propuso a la actriz Jesúsa Rodríguez. En el último año, el mandatario ha entregado los cargos diplomáticos más importantes en España a dos exgobernadores del PRI. Aquirín Ordaz, de Sinaloa, lo nombró embajador en España, mientras que Claudia Pavlovich, de Sonora, ya es cónsul en Barcelona. ¡Suscríbete al canal!